Iluminados Records 3, 4, 5, 6, 1, 2, 1 Barna DMK, boy Hecho 10 años pa' que al final me pueda ver Guinea Bajar otra vez, me no pienso en esa idea Tengo más claro que vosotros que no se venden Guinea Pero sigo quieto para ver si me surge otra idea Vengo pisando fuerte como empecé a los trece Los que crecieron conmigo saben de mi mente lo que se cuece Soy un profeta que educa a los que quieren el cambio Intercambio vuestro sentimiento por algo sabio No sé si me acuerdo bien todo lo que me inspiró Quise ser rapero y esa idea la que me motivó Juego con haters como las fichas de dominó Vuestro fracaso acaba de empezar, lo vuestro terminó El mundo quiere a gente a sus pies Pero el mundo no es real y se raya si le eres infiel No vendo mis problemas a quien Sé de sobra que no tiene siquiera pa' quedarse de pie Maniobras negativas para destruir El mundo quiere inocentes que valgan para confundir Sigo quieto, me nunca me vais a persuadir El juego está corriendo entre mis venas, lo podéis sentir Mi hija es lo único por lo que ahora muero Si me enfermo ponerme un tema de Tupac será mi suero Desde el láctico espero que esto llegue a su suelo Kevin Rimas, boy, trae una nueva manera de vuelo Solo déjate llevar Que esta mierda acaba de empezar Solo déjate llevar Que esta mierda acaba de empezar Veinte mil canciones en un video Millón de horas en estudio Haciéndole la promo a mi país Pero mi país vende su futuro a los indios Quiero hacer dinero con mi don No se lo pido bien guiema Se los pido a lo de up A los que me escriben en facebook hablando del control Me dicen que siga pero nunca me ponen en on Sigo esperando como actuarán Después que dejarán De acobijarse en habladurías Esto es talento puro Vengo del barrio Motherfuck que no te mientan Que no es brujería Mis hermanos dicen que ya lo logré Y las digo hoy Aún falta mucho que hacer Quiero vender Y no entretener Aunque en mi país no se pueda hacer Lo tengo que entender Solo déjate llevar Que esta mierda acaba de empezar Straight up Straight up Straight up Straight up Straight up